Reivindicar que el feminismo es más necesario que nunca. El feminismo es una lucha interminable para lograr la igualdad. En los últimos años habíamos logrado tremendos avances, ya no solo en las leyes, ya no solo en el mundo laboral, ya no solo en el mundo educativo, también en las conciencias, también en la cultura, pero estamos viendo serios peligros. Tenemos en los gobiernos, especialmente en el gobierno de Castilla y León, quienes niegan la igualdad, quienes niegan la lucha contra la violencia de género y no estamos dispuestos a consentirlo. Desde luego vamos a dar la batalla para que la igualdad esté cada día un poco más cerca, para que esta lucha de siglos de las mujeres nos tenga y nos sienta a su lado, especialmente a los hombres, desde luego a los gobiernos. No puede ser que haya machistas gobernando en esta comunidad autónoma. En el gobierno autonómico de Castilla y León, diciéndole a las mujeres cuándo y cómo pueden disponer de sus propios cuerpos y de su maternidad. No puede ser que las políticas de la Junta de Castilla y León copien las de gobiernos como el de Hungría, abiertamente, populistas y fascistas. No puede ser. Así que, desde luego, nosotros vamos a seguir en las calles, en las instituciones, del lado de la lucha de las mujeres y del lado de la lucha de la igualdad de forma absolutamente incansable.